V.I.B. Racing Stable Corporation, Víctor Emiro Barbosa Jr., formando campeones. Amigos, una feliz noche. Estamos en la pista de cara a lo que será la programación de este sábado. Les saludo ahora a Anker Bajal, con una programación de 11 competencias en Goldstream Party, incluyendo varias competencias en el campo selectivo, en el campo clásico, la confrontación de juveniles de talento, de calidad. Así que toda esta programación invita a un buen dividendo, un buen sport, con esas propuestas, el Jackpot, el último P4. Así que todos conectados a la magia de este espectáculo. Además, tomen en cuenta, desde el pasado fin de semana, el cambio de uso horario, la programación acá en Goldstream Park, iniciando a las 12 y 10 post meridian, 12 y 10 minutos del mediodía. Así que todos a buscar ese toque de fortuna, de suerte. En una semana que ya abrió con nueve competencias este jueves, brillaron varios profesionales en el campo de los entrenadores. Una lucha tenaz entre Víctor Barbosa Jr., Safi Yosset y José Francisco D'Angelo. Tanto Barbosa como Safi Yosset estaban empatados. También José Francisco D'Angelo con 25 victorias hasta el último domingo. Sin embargo, el preparador venezolano logró dos triunfos. Este viernes, Barbosa comandando la estadística con dos victorias. Antes José Francisco D'Angelo y Safi Yosset, el de Barbados. Así que se espera un final fotográfico en lo que será el título de entrenadores en el Sunshine Meade que finaliza en la última semana de noviembre. Brillaron Barbosa, también Jaramillo, ambos con dos victorias. Y la figura principal de la jornada fue el mexicano Paco López. En tanto que el jockey mexicano, quien es habitual campeón en Momo Park, ya se encuentra instalado en Miami, aunque alterna campaña con el circuito de Filadelfia en Park Racing. Y hasta tres victorias, tres visitas al herraje. Lo que ocurrió en la jornada de este viernes, totalizando ocho victorias en este mitin con poco menos de 30 montas. A propósito, tuvimos la oportunidad de conversar con Paco López, quien está encendido en Goldstream Park. Adelante Paco, ¿cuáles son tus impresiones en torno a lo que ocurrió este viernes? Sí, hemos arrancado bien. Hace dos semanas empezamos, hoy es la tercera semana y eso hemos arrancado bien. Siempre ligando con buena fortuna con este preparador Michael Dini, que también hace campaña en Momo Park. Y Eduard Plisa, hoy ganaste una carrera y dos con el trainer Michael Dini. Y mañana, dos compromisos en los clásicos, ambos presentados por Eduard Plisa. Sí, exactamente, voy a meter con Dubin y con Plisa, mañana me toca con Plisa otra vez. A ver, depende de cómo andan los caballos y a ver si corren bien. Epona Hot y Beat Effect, también la de la fortuna para la jornada de este sábado. Gracias. Allí tuvieron al Jockey Mexicano, quien tendrá dos montas, ya lo acotó en la reunión de este sábado, en los clásicos con Epona Hot y Beat Effect, ambos presentados por Eduard Plisa. Así que estaremos atentos a lo que será su actuación este sábado. En tanto que Jaramillo también brilló, Jaramillo ya sobrepasó el centenar de victorias esta temporada y sigue sumando hasta dos triunfos, dejando grata impresión con la debutante Happy Together, la de Tosh Pleischer, que galopó a su antojo en el Made in Special y cerró la jornada con un de punta a punta con Gran David. Adelante, Jaramillo, en una jornada por demás exitosa para el campeón venezolano. Con nosotros el campeón, Emisiones Jaramillo, una jornada de múltiples triunfos, un debut con una pupila de Tosh Pleischer que al parecer mueve las patas Happy Together y cerrando la jornada con un de punta a punta y este caballo Gran David en Misael. Bueno, ante que todo, Daniel, las gracias a Dios, a todos los entrenadores y propietarios que me siguen brindando la oportunidad y bueno, seguir adelante como siempre. La debutante cumplió a las expectativas, a los buenos trabajos, ¿qué opinas te merece? Bueno, sí, tengo casi un mes trabajando en Tapotra. En verdad que no pensé que tenía falla hoy, porque la yegua la ha hecho espectacularmente en los trabajos. Ya que, bueno, siempre hay que respetar el debut de todos los animales, de todos los potros y de los demás caballos. Pero sí tiene ya plena confianza de que la llevo a, va a ser una yegua a Steyn y un mediante. Y en la última Gran David, falseando el tren y uniendo salida con llegada. Bueno, la verdad que me tocó un puesto bastante favorable, diría yo. Un caballo que tiene, siempre que está uno o dos al frente, siempre va decidiendo la carrera y hoy le tocó ganar gracias a él. Fin de semana de múltiples compromisos, tarde clásica, dos caballos que conoces. Entonces, este caballo Steyn no more, que viene de ganar contigo, es una llegada electrizante. Y Red Bull, que ahora entendemos que prueba a la pista de tapeta. Bueno, yo digo, respetando todos los caballos. Mi caballo siempre es un caballo que siempre trata. Y va a tener que correrle para ganárselo, porque él siempre toda su carrera se muere. Bueno, una jornada extenuante. Vemos al campeón bastante cansado, que siga la buena fortuna. Un poquito de calor. Ahí estuvo con nosotros el de Tupupido, siempre diligente, presto con los comunicadores, con la prensa. Y a pesar de ser la jornada, se notaba bastante cansado el campeón. Y sin embargo, pudo atendernos, cumpliendo con esa afición que siempre lo reclamo. De cara a la jornada de este sábado, recuerden que pueden seguir nuestras redes. Estamos en Indetract Today. Indetract Today. A través de Instagram, con los videos, con las recomendaciones, con las voces de los protagonistas. A través de Instagram, en la cuenta Indetract Today. También en el portal web, en la plataforma IndetractToday.com. Vamos a recomendar una imperdible. Es una línea arriesgada, una línea brava. Sin embargo, nos agrada en la novena carrera. Dimo Gorgon, la número 7, la que conduce el Boricua, esos ríos. Una yegua que venía corriendo seguido, apenas con pocos días, menos de una semana de descanso. Y estuvo batallando ante un lote durísimo. Como Starchi Allende, la cual en alguna actuación previa pudo superar. También en aquella carrera pudo adelantar a Tamarindo, que es el campo clásico. Esta yegua Dimo Gorgon. Consideramos que puede unir salida con llegada, descansada, en una distancia ideal, en la tapeta. Vamos a irnos con esta recomendación. En la novena carrera, la número 7, Dimo Gorgon. Esperando que el tren le favorezca, pueda unir salida con llegada. Sin embargo, más información, usted la tendrá allí, día a día, a través de IndetractToday.com para las competencias de Goldstream Park. Mucha suerte en esta jornada. V.I.B. Racing Stable Corporation, Víctor Emiro Barbosa Jr., formando campeones. V.I.B. Racing Stable Corporation, Víctor Emiro Barbosa Jr.